Te cantaré Tierra de Güemes Lo que siente el corazón Y en la garganta me duele Lo que siente el corazón Y en la garganta me duele Quiero volver Para estar entre tu gente Cuando el río de la fe Se hace milagro en septiembre Cuando el río de la fe Se hace milagro en septiembre Como quisiera volver A pisar tus verdes valles En tus carpas quiero arder Cantando a los carnavales Y en un bombo atronador Hacerme hilacha en el baile Segundita La madera ya en oran Me vuelven los ojos verdes La madera ya en oran Me vuelven los ojos verdes Chaco Morial Tierra caliente En la piel de un guayacán Mis esperanzas florecen En la piel de un guayacán Mis esperanzas florecen Como quisiera volver A pisar tus verdes valles En tus carpas quiero arder Cantando a los carnavales Y en un bombo atronador Hacerme hilacha en el baile Los aplausos para Que recita la magamota Tus ropitas se están rotas Por las costas del salado Tus pasos van extraviados No preguntes por tu amor Porque nunca lo hallarás Con consuelo a tu dolor En el baile encontrarás Por esos campos de Dios Te lleva a tu corazón Sin saber que tú danzar Es tan solo una ilusión Esa baile del querer Cuando música llegó Y desnudo bajo el sol La telecita bailó Así te verás bailando Lo que al cada amanecer Como aprendida en la danza Muy adentro de tu ser Vetele for a Castillo Tus ojos no tienen brillo Lo has perdido por el monte O buscando el horizonte Con un bombo soñador Fue mi olín sentimental Un viejito al encordado Vuelva y le va a comenzar Tu esperanza se perdió Dele bailar y bailar Lleva en tu pecho un dolor Pero no sabe llorar ¡Vuelta! Por el niño que hubo un fogón Su cuerpito calcinó Y a la fiesta de los tiempos Todo el pueblo le lloró Así te verás bailando Lo que hay cada amanecer Como aprendida en la danza Muy adentro de tu ser ¡Vuelva y le lloró! ¡A dentro! ¡Hola! 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 ¡Hola, monero! ¡Hola, monero! ¡Sí, a cada! Vamos a comenzar por él, por el violín, un amigo Facundo Espínola. En el bombo, un amigo que está colaborando con nosotros, un grande, realmente, Pupi Barrios. En la guitarra, ya prácticamente mi hermano menor, Ariel Cáceres. Y que les habla Cristian David Bordón, Pipo para los amigos. Muchísimas gracias. La ñaupa, ñaupa, una vieja chacarera que dice así. Soy corazón de Chile, la etapa, yo en la tierra dura, cada vez vas a encontrarme botica, quisque en dulzura. Cuando queman los engaños, ya me hecha a buscar mi vida, pero yo reviento un copla como flor de maipichica. Yo me voy con mi guitarra, tantas caminos me sobran, cuando quieras encontrarme, búscame junto a tus obras. Chacarera, ñaupa, ñaupa vieja como los dolores, pero yo te siento nueva, nueva como mis amores. Segundita. Para sacarle sus mieles al árbol lo golpean tanto, a mí me golpean las penas, será por eso que canto. Chacarera, ñaupa, 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 ñaupa. ¿A dónde esconde tus mieles, mieles que busco y que no hallo? Quiero ser dueño del hacha, morirme lento en tu tallo. Ya me voy con mi guitarra total, caminos me sobran Cuando quieras encontrarme, búscame junto a tu zorra Se caerá ni apaño pa' vieja como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores Nombrar a tantos amigos, hoy aquí sería oportuno Pa' no olvidarme de nadie, mejor no nombro a ninguno Chacarera, muchísimas gracias, será hasta siempre Cuando llega el alma, cuando la oración Se escucha su canto, se escucha su voz Que tristezas tienes, que te hieren tanto Que haces que no quieras ni salir de al rato Volaste pa'l monte, a quién sabe dónde Te fuiste muy solo, qué dolor tu nombre Qué pena tendrás que escribir, mi pena es tu herida Tu pena llorando, igual que la mía Santo San Francisco, alúmbrame al canto Que el tu violincito quedará sonando Por andar cantando se nos va la vida Como se parece tu vida y la mía Muchísimas gracias Roberto, Mariel, muchísimas gracias Por andar cantando te esconde la vida Vuelva alguna tarde, por amor sería Qué pena tendrás que escribir, mi pena es tu herida Tu pena llorando, igual que la mía